Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer, parte 29 de Pokémon Ultra Una y llegamos al castillo del Rainbow Rocket. El castillo que al fin y al cabo era de Aether, de la fundación Aether, pero que ahora es del Team Rocket. Voy a bajar un poco el volumen porque lo tengo muy fuerte y no me entero de nada. Mira, la mansión ha cambiado. Ahora aparece una especie de castillo. ¿Crees que eso afecta efecto del Ultra Umbral que mencionó Zira? ¡Alto ahí! Mira, ahí viene Fabio. Ojo, eh. Ahí viene Fabio. ¿Qué quieres, Fabio, tío? ¿Qué te pasa? Fabio, ¿qué hace usted aquí? Me voy a permitir daros un pequeño consejo. Desechad la idea de desafiar al Team Rainbow Rocket. Sería lo más sabio. ¿Qué quiere decir? Si el Team Rainbow Rocket toma el control del Paraíso Aether, la fundación crecerá en poder, renombre e influencia. Lo que a su vez nos permitirá salvaguardar más Pokémon. Vale, vale. O sea que este tío quiere que el Team Rainbow Rocket se quede con Aether. Fabio, no puedo creer lo que oigo. ¿Nos ha vendido, amigo? Veo que conservas la perspicacia que te llevó a proteger a Cosmog. Tus sospechas son fundadas. He decidido mover todos los hilos necesarios para asegurar una transferencia de poderes rápida y sin incidentes. Maldito. Confiamos en usted. Yo no. Yo en ningún momento he confiado en él, pero bueno, se lo dirás tú. Perspicad, sí. Pero aún no has aprendido cuándo la intuición debe ceder ante la razón. En fin. En cambio tú, tú no eres sino un estorbo para ella. Y eso cambia las cosas. La verdad es que es un poco pesada de Lilia, ¿eh? La verdad es que sí. Va. Combate contra Fabio, Lilia, a ver si puedes. Venga, va. Soy Fabio, último e infranqueable balubarte del paraíso Aether. Preparaos para recibir una lección de humildad y de cruda realidad. Ojo. Ojo por hueco, Lilia. ¿Qué Pokémon tiene Lilia? El Lunala. Es que si no, no me lo explico. O sea, ¿cuál es el Pokémon de Lilia? Tiene que ser Lunala, si no, no lo entiendo, ¿eh? Ah, lo veremos. Claydol y Granbull. Vale. The God y Clefairy. Clefairy. Vale, por la habilidad del Compiescolta y demás me parece bien. Pero vamos. Clefairy, tío, Lilia, de verdad. A ver, tío, es un Pokémon bien. Pero, tío. O sea, un Clefairy, no me jodas. A ver, Clefairy este, por cierto. Ah, intimidación, claro. Compiescolta, aquí está, ¿veis? Compiescolta que aumenta, digamos, nuestra defensa de los compañeros. Vale. Puños Plasma. Contra Granbull. Defensa X para Claydol, ojo. No pasa nada. Puños Plasma. Y no ganaremos a Claydol, a Claydol a Granbull. Creo que no, no ni broma. Pero lo dejamos tocadito. Alarido. Así, Clefairy, tío. ¿Qué va a hacer Clefairy? ¿Qué haces con Clefairy? No vas a hacer nada, la verdad. Pantalla de luz. Vale, aumentame la defensa que me apañe yo. Perfecto. Perfecto. O sea, me has dejado vendido. Podríamos decir que me has dejado vendido y ya está. Y acabaríamos antes. Vale. Vamos a sacar a Robin para ganar el Claydol. Que en realidad es más difícil de ganar Claydol que no Granbull. Tierra Viva. Bueno. Se pensaba que era hacer ahora, pero no. Alarido. Falla. Pero ha sido a Echi que le da y le baja el ataque. Ataque especial, perdón. O sea, que no pasa nada. Reflejo. Pantalla de luz. Estoy muy bien con Lilia. Perfecto. Vamos a luchar. Oja Buda para Claydol. Mira lo que feliz. El Fabio. Venga. Guau. ¿Pero qué pasa, tío? O sea. ¿Por qué les quitan tan poca vida? No lo entiendo. O sea. A ver. En cuanto a niveles. No estoy tan descompensado. O sea. Que están en 63, creo ellos. No sé, eh. Fuerza Lunar. Sí, a Granbull. Anda que sí, Lilia. Anda que sí. A ver. Poder Z. De puntada sombría. Solo para acabar con Claydol, eh. O sea. No te digo más. Solo para acabar con Claydol. Mira que odio hacer ataques Z porque traten un montón en efectuarse. Pero para ganar a Claydol vamos a hacer esto. Venga. Vámonos. Aluvión de flechas sombrías. Ahí vienen. Hasta luego de Claydol. Hasta luego de aquí. Que no lo ganaré, ¿no? No lo gano ni con ataque Z. No me lo creo, tío. No me lo creo. Tierra viva. A por Clefairy. Aguanta bien. Alarido. Y he bajado más mi ataque especial. Que pesado el gran moonlock es. En fin. Fuerza lunar. Pero ¿qué haces, tío? Pasa por el Claydol. Mátalo. No lo mata ni de broma. Vale. No pasa nada. Es igual. Hoja aguda. Y acabamos con él. No esperaba un combate como este. O sea. Es demasiado largo, la verdad. Es que como el compañero es tan malo. Él me está defendiendo. Pero no me ayuda a pegar. No me sirve para nada. Va muy lento el combate. Solo con uno contra dos. Aguantado. Vale. ¿Quién viene ahora? Ahora veremos. Baja ataque. Y fuerza lunar. Vale. Y le baja el ataque especial. Perfecto. ¿Quién viene? Hypno. Con lo cual a Hypno le puedo meter un puntada sombría. Y es muy eficaz. Hypnosis. Va por Clefairy. Bien. 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 Clefairy dormido. No hace absolutamente nada. Así que me da igual que se lo llama Clefairy. No me está ayudando en nada. Puntada sombría. Y hasta luego. Hypno. 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 O sea. Un PS. ¿Qué me estás contando, tío? Un PS. ¿De verdad? O sea. ¿Tengo que gastar otro turno por un PS? ¿En serio? Es demasiado, tío. Es demasiado. Me parece exageradísimo, la verdad. Pero bueno. Venga. Hypnosis. Y me duerme a The Seed White. Parece que esta parte va a ser solo el combate contra Fabio, ¿eh? Porque tiene pinta de que se va a negar un montón este combate. Ah, el puto Hypno, tío. Es que si te duerme, ¿qué cojones voy a hacer si me duermen? Vale. Fuerza, no. Pesa por el Hypno, por favor. Pesa por el Hypno. Vale. Bien. Hasta luego. Muy bien, Clefairy. Y lo mejor es que Clefairy no gana experiencia, ¿eh? O sea, yo sé que gano, pero Lilia no. Bueno, Bruchis. Vamos a despertarnos. Ni que sea con un Restaurar Todo, porque si no... Aquí me he metido toda la vida y no me despierto. Restaurar Todo. Por favor, actívate. Y Full de Vida. Triturar. Mierda. Full de Vida a los cojones. Alarido. Qué mierda, tío. Qué mierda. Fuerza Lunar. Y poco a poco Gran Bull va perdiendo vida. No sé si algún día acabará muriendo, pero poco a poco. Hoja Aguda. Para Bruchis. Quiere más rápido. Bruchis. Vale. De Sidoite fuera no pasa nada. O sea, te lo mereces porque es muy malo de Sidoite. Es malísimo. Y Alarido otra vez. Madre mía, combate más Tostol, la verdad. Fuerza Lunar. Para Bruchis. Poco a poco, oye. Poco a poco. Vamos con The God para ganar a Bruchis ahora sí. Y vamos a hacer un Puño Plasma para acabar con él. Yo creo que con esto es más que suficiente. Oye, ¿por qué a veces Rotom me daba el doble ataque Z con Necrozma? No me lo dio, pero nunca más me lo ha vuelto a dar el ataque Z doble este. Quiero que me vuelvas a dar el doble ataque Z, tío. ¿Por qué no me lo das ya nunca más? Solo con Necrozma me pasó. Solo. Vale. Abre los Bluchis y ya solo queda el Pokémon de la izquierda. No estamos tan mal. Venga. Alarido. En fin. Baja ataque especial. Fuerza Lunar. Y ya está casi muerto de un crítico. Muy bien. Así me gusta. Clefairy. Venga. Solo queda el de la izquierda. Vamos con Puños Plasma. Al final voy a quitar las animaciones de los combates porque si no es eterno esto. Hasta luego Gran Bull. Ya solo quedan dos. Venga. Y solo quedan de un lado además. Con lo cual es mucho más sencillo. Vale. 60 Grad. Bien. Se la manda el 62. Y Clefairy usa reflejo. Con lo cual muy bien Clefairy. Aumentamos las defensas. ¿Quién viene? Xenotic. 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 Nivel 61. Puños Plasma. Además Pokémon muy defensivo sacan ellos. O sea. Pokémon que tienen defensas bastante considerables. La verdad. No es muy eficaz. Brillo mágico. Pantalla luz. Gracias Clefairy. Pero preferiría que le pegaras dos veces. Porque si no no lo vamos a ganar. La verdad. Si te lo digo. Vamos. Voy a hacer de cuchillada en realidad. A ver si me sale un crítico de cuchillada. Sería interesante. Golpe crítico. Y fuerza lunar. No creo que lo ganemos. No, ni broma. Pero bueno. No pasa nada. Brillo mágico. Me encanta porque lleva Clefairy como 50 años en combate y sigue aguantando. ¿Sabes? Es increíble. Por el reflejo. Por la habilidad. Por todo. Por la habilidad no. Porque no le afecta creo la habilidad. Creo. Ahora a lo mejor me equivoco. No. Por si acaso no diré nada. Nivel 62. Slowsies. Quiere aprender más psique. No. No aprender más psique. Canto. Falló. Canto. Tiene Clefairy. Scrafty. Intimación de Scrafty me baja de ataque además. Qué pesado. Qué pesado Scrafty. Es pesadísimo. Luchar. A bocajarro. Para Scrafty. Y encima ni lo mato tío. Por la bajada de ataque. Bueno igualmente tampoco lo mataba eh. Al arido. No pasa nada. Me baja de ataque especial. Con lo cual. No me importa. Canto pero fallas. Siempre fallas Canto tío. No sé cómo lo haces. Pero siempre fallas Canto. Y. De nuevo. A bocajarro para acabar con Scrafty. Bueno pues. 11 minutos de capítulo para ganar solo a Fabio. Madre mía. Para lanzar un paso eh. Menos mal. Que esto no dice la parte anterior. Si no duraba 50 años. Hasta luego. Como siempre. Ahí. Ahí. Siempre es el mismo compañero el de Fabio. El que dice ahí. Míralo. No, 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 no. Bah. Habéis ganado una batalla. Pero no podéis ganar la guerra. Bueno ya veremos. Si bien por el momento. Parecen contentarse. Con llevar a cabo sus investigaciones. Aprovechando las instalaciones. De las que disponemos. En el paraíso a Eder. Pero adelante. No seré yo. Quien os prive. Sabotear. La futilidad. De vuestros esfuerzos. Bueno. Parece ser. Que los líderes de todos los equipos villanos. Están dentro del castillo. Vamos a curarnos. Porque pobre Desi Dwight está reventadísimo. Revivir. Para Desi Dwight. Y. Restaurar todo para. The God. Y para Desi Dwight. Con esto. Estamos bien. Vamos allá. Adiós Lilia. Pásalo bien. Vale. Castillo del Team Rocket. No del Team Rainbow. Del Team Rocket. Ojo. Aquí está el cristal. Donde se metía Lusamín. Perdón. Tenía tantos recuerdos de esta habitación. Esto que han hecho es imperdonable. ¿Se abre esto o qué? No creo que se abra. He intentado acceder a la sala oculta. Ya lo veo. Pero no consigo abrir la puerta desde el espejo. Por el momento no tenemos más remedio que volver al vestíbulo. Ya me lo imaginaba. Que de momento esto será para el final. Digamos. Del juego. Vale. Pues vamos para aquí atrás. Y aquí viene el Team Rocket. Intrusos. Somos el Team Rainbow Rocket. Team RR. Para abreviar. Y vais a lamentar el día en que os cruzasteis en nuestro camino. Vale. Venga, va. Vamos allá. Quieto parado todo el mundo. Ojo. Ojo. ¿Goodman? Y aquí el más grande. El más odiado. El protagonista de vuestras peores prestadillas. El amo del cotarro. Goodman. Man, man, man. Estoy harto de esa broma. Yo te conozco. Tú eres. Eres el ex jefe del Team School. Una banda de kinkis de Alola que ya ni existe. Y tú tienes las narices de venir aquí a plantarnos cara. Un tipo sin principios ni ideales. Por no tener, no tienes ni grupo. Eso no te lo voy a discutir. Que ya veo que me tienes calado. Pringaos. Es verdad. Soy un kinky. Un tío cutre sin oficio ni beneficio. Pero aún me queda lo importante. Algo que nadie me podrá quitar. Y gente a la que me dejaré que le pongáis un dedo encima. Ojo con Goodman, ¿eh? Míralo. Echame una mano, Jacqueline. Vamos a darles una somanta a estos cazurros. Wow. Vamos con Goodman haciendo equipo contra el Team Rocket. Ojo. O sea, Golisopod será nuestro compañero. Aquí tenéis, chicos, la imagen de la recluta del Team Rocket. Que tanto os molaba. Aquí está. Aquí está la chica. Aquí la tenéis. Venga. Raticate. Y Firo. Míralos qué bonito es tipo normal. The God y Golisopod. Parece una rima. The God y Golisopod. Y Golisopod. Golisopod. Golis the God. Venga. Puños Plasma para Firo. O sea, sin pensarlo. Como la Guzmán con la X esa en el escudo del Team Skull, ¿eh? Adiós, Firo. Tal cual. Venga, va. Vamos, Golisopod. Tú puedes. Ni 62 Robin. Bien. Esfuerzo. Esfuerzo, dice. Esfuerzo que me he chupado yo aquí todo. Cascada. Un juego en el Cascada de Golisopod. ¡Guau! Muy bien. Serás más fuerte que nosotros, pero también eres más sortera. Nos han dado una patada en el Rainbow. En el Rainbow nos han dado una patada. Qué vergüenza. Nos acaban de ganar una cría y un gamberro con Chandal. No hemos sido capaces de eliminarlos. Ahora, hasta luego. Y también, hasta luego. Muchas gracias, Guzmán. Bah, no ha sido nada. Ese par de payasos se me había atrasado y les he dado un par de cates por listos. ¿Y vosotras qué hacéis aquí todavía? Exacto. No os quedáis mirando al techo con cara de slow bro. Tienes razón. Gracias por la curación de un PP. Creo que aún no soy bastante fuerte como entrenadora. No. Así que me invitaré a prestarte apoyo. Bien, bien, bien. Ahí, ahí. Tú cúrame. Bien, bien. Así me gusta. Qué, Guzmán. Vale. Vamos para aquí. Y llegan los teleports. Llegan los teleports. Hostia. A esta tropa tenemos una intrusa. Asalto coordinado. A la 1. A la E2. Ya. Dime, por favor. Por favor, eh. Que no hay que luchar contra todos. Me muero, eh. Como tiene que hacer un combate contra todos. Me muero. O sea, me muero de las horas que tienen que pasar para que gane. Tenta cruel. Bueno, pues perfecto. Concel ahora vamos con Puños Plasma. Es el ataque ya mítico de esta serie. Protección, ojo, eh. Ha hecho la Predic, el del Team Rainbow Rocket. Quiere aguantar un turno más el pobre. Lo entiendo. Vegalas y Puños Plasma. Ala. Hasta luego, tenta cruel. Ya está. Se acabó. Pero ya os digo, es que... O sea, es que hay muchos escrutos aquí. Como te he luchado contra todos, me muero, eh. Aquí son demasiados. No, eh. ¿No habíamos quedado en atacar todos a la vez? Me habéis dejado solo. Señor, disculpe. Pero creo que le ha faltado decir a la de tres, señor. Da igual. Visto lo visto, ahora hay que recurrir al plan B. A la de una, a la de dos y a la de tres. Retirada. Y se pillan todos. Qué gracia. Se va todo el mundo, tío. Dos caminos. Wow. Habrá que elegir sabiamente. Mierda. ¿Y si hago? Ah, vale. Está haciendo como barrera, entiendo. Qué gracia, ¿no? Qué frikis. Además, tienen todos frases diferentes, eh. Ojo. Vale. Ala. Hasta luego, Team Rocket. Vale. Oh, la infranqueable muralla humana ha sido franqueada. Esto no me lo esperaba. En realidad, yo sé que me lo esperaba, pero bueno. Vale. Perfecto. Se van por aquí, se van por aquí. Pero, ¿dónde se han metido los demás? Se suponía que íbamos a corralarte. Pobrecillos. Son súper pringados estos Rocket, la verdad. En fin. Vámonos. Team Rainbow Rocket te desafía. Raticate. Me encanta que sean Pokémon de canto, ¿eh? Porque quiere decir que vienen realmente del universo de canto. O sea, son Raticates de canto. Venga. A Bocajarro. Y adiós, Raticate. Ahí está. Perfecto. La derrota es siempre solitaria. Qué profunda es la gente del Team Rainbow Rocket, la verdad. ¿Ya puedo irme? Gracias. Amigo. Te lo agradezco. Qué lío de portales, la verdad. ¡Eh! Una Poké Ball. Voy a restaurar todo. Vale. Y aquí hay alguien. Hay un líder o algo. ¿Me haces pasar? Por favor. Sin luchar. Sin luchar. Sin luchar. Sin luchar. No se moleste, jefe. Que de este me ocupo yo. De esta. Venga. Otro Rocket. Otro Rocket. Un Pokémon. Raticate. Golbat. Fearow. Tentacruel. Vamos con The God. Y te vas a comer un bonito puños plasma. Hasta luego. Y te vas a comer un buenísimo. Uno de los dos. Porque Wizzing no hay ninguno de momento. Muk. Ese es el que faltaba también. Muk. Muk es más complicado de ganar, ¿eh? No estoy seguro. No. De ganarlo con ataque normal de puños centellantes. Vamos a hacer ataque Z de puños plasma. De puños plasma. No puños centellantes. Perdón. Siempre me confundo con ese nombre. Sin embargo, con esto yo creo que sí que podemos ganarlo. Y además sin problemas. Vámonos. Gigavoltio Destructor. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vale. Perfecto. Adiós, Muk. Vale. Pues, ¿quién estará detrás de esta puerta? Me pregunto quién estará, la verdad. Vendaval. Dracan. Pues superdiente. Venga, va. Si ya casi no lo uso superdiente. Vamos con Vendaval. Y Rainbow Rocket ha perdido. Si tuviera aquí mi superior, que lleva tres días, no te habría salido con la tuya. Pobrecillos. Venga. Dejadme pasar, por favor. ¿Qué hay aquí dentro? Aquiles. Del Team Aqua. De joven, pero joven original, ¿eh? El Aquiles original. Eh, quiero decir esto que has derrotado a los reclutas del Team Rainbow Rocket. Lástima. En realidad no eran miembros de mi equipo, pero me había acostumbrado a tenerlos por aquí. Faltan reclutas de todos los equipos. Falta cualquier tipo de recluta del Team Aqua del Magma. Yo soy Aquiles, líder del equipo Aqua. Justo cuando estaba a punto de hacer realidad mis planes, me engulló una ola gigantesca y vine a parar a este mundo. La silla parece de Reyes Gigas, ojo, ¿eh? Parece un Reyes Gigas la silla. El jefe del Team Rainbow Rocket me ha permitido instalarme en su castillo mientras busco la forma de realizar a mi mundo. Algo que pienso hacer, pero antes quiero plasmar mi visión en esta realidad también. Gracias al poder de controlar la lluvia de Kyogre, el Pokémon Cuenca Mar, crearé un diluvio tal que anegará por completo este mundo. El mar es el origen de la vida. Expandiendo los océanos, crearemos las condiciones idóneas para que la vida se abra camino. Un marco perfecto para el desarrollo conjunto de la humanidad y los Pokémon, ¿no te parece? Un poco freaky, la verdad, Archie, Aquiles, pero bueno. Míralo. Si vas a ser original, tío, el del bigote. O a lo mejor piensas como el tipo ese del equipo Magma y quieres evadatar mis planes. Pues te reviento. Pues vas a ver lo equivocada que estás al pretender enfrentarte a Aquiles. Música del equipo Aqua, por favor. Aquí es del equipo Aqua, te desafía. Mightyena. Con Master Ball. Con Master Ball. Vaya. Pero la música... No es, ¿no? Así que es, pero en plan súper remixeada, ¿eh? Está súper remixeada la música. No es como la original, ni mucho menos, ¿eh? En fin, vamos contra Aquiles, venga. Contra el líder del equipo Aqua. A ver si lo ganamos con su Mightyena de Hoenn. Triturar. Es que Magma y el ataque es una mierda, la verdad. Uf. Vamos a cambiar. Vamos a sacar... Agroaz. Es que Mightyena con Master Ball. Tío, ¿qué pasa? O sea, Pokehex aquí a tope, ¿no? Triturar. Venga, Mightyena. A ver. Vamos con... Con Triturar. Venga. Aunque sea siniestro, no pasa nada. Colmillo Rayo. Venga. A la Triturar. Poco a poco, no pasa nada. No es muy eficaz, no pasa nada. Ahora te hago el terremoto y ya está, ¿vale? No te preocupes. Lo retira del combate y saca a Sharpido. Con Master Ball también. Todo con Master Ball. Muy bien. Hostia, por qué se me cae a Sharpido con terremoto, ¿eh? Bueno, ya muere cuando tormenta casi, ¿eh? Lo que pasa es que me va a ganar por tema de velocidad, seguramente. Hidroariete. Adiós, Bulaz. Normal, ¿eh? Normal que me ganara, ¿eh? A ver, ahora vamos con Robin. Atena, Colmillo, Hielo es lo más seguro, ahora que lo pienso. Tajo en Brío. O eso, que son más fuertes. Y me gana. Se acaba la tormenta de arena. Bueno. Volvemos con The God. Hay Aquiles del equipo Aqua. Toma Puños Plasma. Y ya está. Hasta luego. Pientos que hay Sharpido. Y ahora va a sacar otra vez a... A Maetilena para bajarme el ataque, seguro. Nivel 63. Muk. ¿Quieres que mete Pokémon? Muk. Muk de canto. O sea, de joven, digamos. Uf, qué mal. Lo tengo terremoto ahora. No me mola nada eso. Pero bueno. Vamos contra Muk. Muk de joven. Y... Voy a hacer poder Z porque si no, no lo voy a ganar. De Puños Plasma. Muk, Maetilena. Es que me gusta mucho porque Aquiles en realidad no tiene apenas Pokémon de agua. O sea, tiene Sharpido. Que es el Pokémon mítico. Igual que Kamenuplo es de Magno. Pero ya está. Gigavol, tío, Destructor. Venga, va. De un golpe. Vámonos. Perfecto. Muk fuera. ¿Y quién viene ahora? Kirobat. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos contra Crobat. Mientras no saque a Maetilena, por mí, perfecto. O sea, no sé por qué no lo saca. Porque Maetilena me jode bastante, la verdad. Puños Plasma y Crobat fuera. Hasta luego aquí también. Venga. Crobat fuera. Solo tiene ese Arpido de agua. Es increíble. Mira, 63 Salamandra. Perfecto. Y Maetilena. Ahí viene. Cambio de Pokémon. Vamos a sacar a Dracan para Maetilena. Que me haga Intimidación y me baje nada. Porque no tengo nada físico. Es Master Ball. Venga, va. Saca la Master Ball. Tú mala Master Ball. Tú mala Master Ball. Tal cual. Intimidación. Venga, atajo aéreo. Acabamos con Maetilena. Y Slugsy sube de nivel. 63. ¿Qué más? Kyogre. Tiene a Kyogre. Tiene al puto Kyogre. Claro, porque se supone que viene de un mundo alternativo donde ha ganado. Donde Aquiles es el que gana en su cometido. Y tiene capturado a Kyogre. Nivel 66. Llovizna de Kyogre. Mira, con Vendador me iría bien ahora a Noivern. Kyogre, tío. Vamos con Puños Plasma. No lo Mega Evoluciona porque no conoce la Mega Evolución. En la región de Hoenn de donde viene no hay Mega Evolución. Y Kyogre Cao dio un solo golpe. Hasta luego, Kyogre. Aquiles del equipo Aqua ha perdido. Míralo. Estaba claro. Parece que sea el típico malo italiano con el bigote este. Parece, parece. Yo a Kyogre es azote de los 7 mares y líder del equipo Aqua he caído derrotado. De acuerdo. Veo que eres una entrenadora digna de elogio. Si quieres llegar a la ocasión del Team Rainbow Rocket deberás examinar dos cuadros. Uno rojo y otro azul. Vale. Suerte que en mi mundo no hay nadie como tú. De lo contrario tal vez no habría podido hacer realidad mis planes. A ver el cuadro. Encontro dentro de todo lo oculto. ¿Pulsarlo? Sí. Típico del Team Rocket. Vale. Y por ahí vuelvo al principio de la base. Segurísimo. Ahí inicio. Vale. Pues chicos, dejo esta parte aquí. Y en la siguiente lucharemos contra Magno para seguir avanzando por la base del Team Rainbow Rocket. Por el momento eso es todo y yo me despido ya. Como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribiros para más, dadle a like a los IPOM y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta. La, 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 turururu. Pa, pa, ra, ba, 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 turururu.